Como mi pareja, que la estuve buscando por años, Matilde, por años. Esta parte es bien importante. Aida hasta escribió un libro. O sea, un libro maravilloso. Los hombres que conozco. Los hombres que conozco por internet. Como buscadora ávida, ¿eh? Conoce a alguien por internet. Escuchen bien, es una actriz, es famosa, es guapa, y se aventó a meterse a conocer a gente del internet. El internet. Pero espérame, o sea, fuiste a un lugar. Ah, sí, ahí ibas a un lugar. Pero era por el internet. No te dio pena. No me dio pena, sí, ¿no? Ay, usted es la doña Tecla, usted es la que es la televisión, ¿verdad? Usted es Peter Pan. Sí, yo es algo Peter Pan. Ok, entonces, usted quiere un hombre, sí, yo quiero un hombre de estas características. Entonces, de repente vi un mensaje. Dice, Aida, yo he visto tus programas, siempre me has gustado. Soy un hombre divorciado, soy un hombre libre. Quisiera que me deas la oportunidad de tomar un café contigo. Y su foto, oye, muy agradable el señor. Sí, su canocito, muy guapo, delgadito. Dije, ve, aquí soy. Maybe this time I'll be happy. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Fíjate que te platico que estaba haciendo coros para Juan Gabriel. Yo hice coros para Juan Gabriel. ¿Fuiste corista de Juan Gabriel? Fui corista de Juan Gabriel. ¿Cuánto tiempo, Aida? Pues yo creo que como dos meses ahí en el Hotel del Prado. Oh, ¿y qué tal trabajar con el Juan Gabriel? ¿Podemos hablar de Playboy? Ah, sí, claro que sí. Fíjate que era la mera boga del Playboy. Era Playboy. Todo el mundo se estaba encuerrando en Playboy. Sí, 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 sí. Estará bien. Es muy duro que tú llegues a una escuela y que te digan, ¡eh, tu mamá salió encuerrada en el Playboy! Porque, vea, ya ves como los muchachos y los niños son así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y yo les aseguro que esta entrevista les va a encantar. Es una amiga tan querida de hace tantos años que primero yo siempre he dicho que es una tremenda comediante, una gran actriz. Y me sorprende porque ustedes, yo sé que también se van a sorprender. Es una extraordinaria cantante. Señoras y señores, con ustedes la señora Aida Piers. ¡Ay, Matilde! ¡Tan hermosa! Gracias, qué lindas palabras, hermosa. Que yo pensé conocerte mucho. Mira que son muchos años y entonces me gusta prepararme y empiezo a revisar tu biografía y toda la trayectoria que tienes. ¡Ay, mi amor! Y que empiezas como cantante. Pues ya en el año de las cavernas, ya te diré. Ya las páginas amarillas. ¡Ay, ay, ay, ay! No, fíjate que yo desde chiquitita me subía a los sillones y yo quería ser como Rocío Durcal porque yo veía sus películas. Bueno, mi hermano José Luis En Paz Descanse, que me llevaba seis años, me llevaba todas las películas musicales y La Novicia Rebelde. Entonces yo llegaba cantando todas las canciones y yo decía yo soy Rocío Durcal y quítense que ahí se voy. Y a mis amigas les ponía coreografías y todo, ¿no? Entonces pues siempre tenía la ilusión, ¿verdad? De ser actriz. ¿Qué cantabas de Rocío Durcal? Me cantaba la de, este, ¿cómo se llama? Este, es que como que tengo muchas diferentes canciones de diferentes, pero la de Rocío Durcal cantaba las canciones de, déjame acordarme, porque estoy ahorita bloqueada, ahorita que me acuerdo te la canto. Sí, porque tengo varias canciones, bueno, pues más bonita que ninguna, ¿no? ¿Cómo más? Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. ¿No? Y así era, ¿verdad? Ah, no. Entonces todas las canciones, pues yo me paraba en los sillones y cantaba y era feliz. Entonces yo quería ser Rocío Durcal. Entonces cuando terminé la secundaria, me dice mi mamá, oye, tienes que seguir una carrera corta. Le digo, no, ¿cómo crees, mamá? Yo quiero ser actriz. No, 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 no. Dices que, mira, en primera tendrías que tener, este, mucho dinero. Pero no tenemos dinero. Relaciones, no tenemos relaciones. Y talento, pues quién sabe si tengas, ¿no? Sí, las mamás muy, muy apoyadoras. Muy aterrizada tu mamá, ¿no? Pues tú me estudias secretaria ejecutiva bilingüe y luego ya vemos porque aquí necesitas traer dinero. Porque éramos clase media, media, media. Yo pedí una bicicleta a Santa Claus eternamente y nunca me la trajo hasta que después vi la bicicleta y dije, comprendí el esfuerzo que estaba haciendo Santa Claus, ¿no? O sea, ¿sí te llegó la bicicleta? No se da uno cuenta. Sí me llegó, pero con muchos esfuerzos de mi papá, porque la verdad, ¿no? Pues era difícil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estudié la carrera de comercio y ya con ese dinerito en la mañana que estaba yo haciendo de secretaria, ya me pude pagar la Academia Andrés Soler, que era la Academia de Actuación. Entonces ya, actuación, cantar y bailar y todo, ¿no? Entonces, fíjate que yo digo que hay ángeles en tu vida. Yo siempre me considero una persona creyente de Dios, por supuesto, pero hay ángeles en tu vida. Entonces, cuando yo cuento eso, parece que lo estoy contando de mentiras, pero toda mi carrera ha sido como ya hecha por los ángeles, ¿no? Ah, qué bonito. Porque llegó una muchacha, nos quedábamos al final de la clase a cantar la bohemia, pues nada más porque queríamos, ¿no? Que página blanca y con los amigos. Entonces llegó una señora tipo Daniela Romo, muy blanca, con pelo negro largo, y me dice, Oye, Ayer, tú cantas, ¿verdad? Sí. Fíjate que mañana va a ser una audición Manolo Fábregas, en el Teatro Manolo Fábregas, para Gózpe, la palabra de Dios. Yo creo que tú puedes quedar a las 12 de la mañana. Y yo dije, claro que sí, amiga, muchas gracias, ¿no? Hay una cola enorme, ¿no? Y tu chamaquita entrona. Tu chamaquita entrona, ¿no? Entonces, pues Manolo Fábregas, por eso digo que fue mi padrino, porque él te hacía la prueba, ¿no? En medio de las butacas y tú en el escenario. Entonces tenías que cantarle una canción. Y me había entrado la de Maybe This Time de Elisa Minelli, ¿no? ¿Cómo va esa? Maybe this time I'll be happy, maybe this time he'll stay, maybe this time for the first time, love won't hurry away. Entonces, mira, yo ya conto porque... ¡Bravo! Ya como ya había estudiado inglés y todo, la canción en inglés y todo para secretaria ejecutiva bilingüe. Y entonces le tenías que contar un chiste porque era comedia y le tenías que leer parte del libreto. Y esperar en tu teléfono porque no había salud, este... En la casa, ¿verdad? Sí, quedarte en tu casa. En la casa. En la casa, claro. Y el llamado, ¿se queda usted en la obra? Dije, no es posible, me quedo con Manolo Fábregas. Porque él hacía dos... Hacía la obra de que... Gente amateur que empezaba de gira con la misma obra y gente ya conocida en el Teatro Manolo Fábregas. Entonces, pues nosotros nos íbamos de gira. Entonces yo llego esperando darle las gracias a esta mujer. Dije, es maestra, o ha de ser una alumna de tercero porque ya la vi más grande. Nunca la localicé. O sea, ¿la persona nunca la volviste a ver? La señora de pelo largo. Esa muchacha de pelo largo, negro. Yo digo, pues fue un angelito, ¿no? Entonces en la escuela me dices, no, no puedes hacer nada porque tienes que... Hasta que termines el tercer año. Dije, no, ¿cómo voy a rechazar a Manolo Fábregas, no? Entonces me salí de la escuela. Por eso digo que soy autodidacta en la cuestión de actuación. Porque una semana estuve en la escuela prácticamente. Entonces, claro, con la dirección escénica y con las indicaciones y todo, siempre ha sido mi carrera de el aprendizaje sobre el escenario. O sea, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. O sea, y en ti ves perfectamente, bueno, parte de tu carrera, ¿no? Claro, es una prueba fehaciente porque yo de ahí me seguí con muchas comedias musicales. Obviamente, ¿no? Con Julissa en la bola, ¿no? Hace cuando estábamos todos en la bola y estábamos... Pues Julissa era la única que era María Magdalena en Jesucristo Superestrella. Pero aprendiendo, bailando, cantando, ¿no? Luego Her, el show de terror de Rocky. Y luego ya, pues imagínate la oportunidad de estar con Lupita Sandoval en una obra. Con Zapata también, Laura Zapata, que hoy bien va a la escuela. ¿Verdad? Entonces llega Lupita al camerino y dice, ay, me choca ya hacer centro nocturno. Voy a renunciar. Y yo, oye, Lupita, recomiéndame porque yo nunca he hecho centro nocturno, ¿no? Ay, pero no creo que te quedes. Son sketches y son comedia. Pero a ver si yo hago la prueba, ¿no? Entonces me llevó al Café Colón, lo que era el Café Colón ahí en el centro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hago la prueba, me quedo yo ahí a hacer comedia. Y a la semana se sienta Rodolfo Rodríguez en paz descanse, Rodolfo Rodríguez. Y Fernando Arau. Y me llaman a su mesa y me dicen, oye, nos están encargando un programa piloto que se va a llamar Alegrías de Mediodía. Y eres un excelente comediante. ¿Quieres hacer el piloto con nosotros? Pero claro que sí. Por eso te digo que todo en mi vida, en mi carrera artística, ha sido como muy de la mano. Yo digo que Dios tiene un para ti un croquis, ¿no? Ya preparado. Claro, claro. Y que tú lo atraes, por supuesto, con tus deseos, con tu mente, ¿no? Entonces voy y me quedo en el programa de Alegrías de Mediodía, donde me empiezo a dar a conocer como comediante, ¿no? Como comediante y Alegrías de Mediodía. Yo me acuerdo que, bueno, fue un programa familiar. Muy familiar. Que gustó muchísimo, que nos sentaba, ¿no? Unía a las familias, ¿estás de acuerdo? Unía a las familias, sí, sumamente familiar. Era a la hora de la comida, ¿verdad? Era a la mera hora de la comida. Y como era en vivo, era muy interesante porque te tenías que aprender todos los sketches. Ahí tenías tus sombreritos y tus cosas para hacerla de mesera o de lo que sea. Entonces hacíamos los sketches. Y después el pollito, César González, el pollo. Fíjate, me dice, fíjate que señor Humberto Navarro les ve mucho potencial a Socorro Bonilla, Chóforo, Charlie Valentino. Y a ti, para hacer un programa específico con ustedes que se va a llamar La Matraca. La Matraca. Los puros comediantes. Entonces nos vamos con él a hacer La Matraca. Dice, pero no quiero que tú te vayas. Yo te quiero dar un personaje que se va a llamar Doña Tecla. Ay, esa Doña Tecla. Y quiero que te quedes en Alegrías de Mediodía. Entonces me quedo con el personaje de Doña Tecla que todo el mundo... Me decía, Doña Tecla, Doña Tecla. Un autógrafo yo decía, pero no se sabe mi nombre. Me llamo Aida. Sí, pero Doña Tecla, Doña Tecla. Yo decía, ay, pero yo quisiera que me conocieran por mi nombre. Pero bueno, fue el personaje que la gente empezó a identificar conmigo. Es que Doña Tecla marcó a la televisión mexicana dentro de la comedia. Y era divertidísimo ver a esta encantadora, despistada, ¿verdad, mujer? ¿Cómo era Doña Tecla? Era una, pero era supuestamente una cronista de todos los temas de este mundo. Entonces yo tenía una máquina gigantesca, ¿no? Un gorro y una bufanda así como de peluquería de esas azules, esas rojas y blancas, ¿no? Y entonces al final sacaba yo un dedote y decía, y punto, ¿no? Y sacaba yo el dedo y hacía yo el visco. Pero fíjate que eran diferentes tópicos y como era al aire, yo me tenía que aprender como dos hojas que me escribía el pollito, ya sea de deportes, de los ojujajos. ¿Era en vivo? El programa era en alegrías de mediodía, seguía siendo en vivo, ¿no? Entonces cuando anunciaban César Bono, ¿no? Con ustedes, Doña Tecla y punto, empezaba una musiquita y tú tenías que empezar a hablar porque las cámaras ya estaban aquí y te tenías que aprender, pues las dos hojas y pico, porque eran como dos minutos al aire, de puro monólogo, ¿no? Y que los zodiacos y que a veces eran de deportes, que yo decía, a ver, tengo que aprenderme. Y Fernando Valenzuela lo blanquearon, ¿no? Porque era como era morenito y hay una expresión de béisbol, que es lo blanca, y cosas así. Tenía yo que aprenderme las arrajatabla porque era en vivo y no te podías equivocar. Entonces para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Y lo lograste, lo hiciste súper bien. Bendito, bendito. Y eso del dedo de y punto, ¿a quién se le ocurrió? A todo, todo es de César González el Pollo. Todo es de César González el Pollo. Por eso, bueno, yo pienso que hay que, pues hay que dar crédito, ¿no? A la persona que piensa para ti el personaje. Ya en años posteriores, pues no la pude seguir haciendo por mis diferentes actividades que tuve y afortunadamente, pues ya se me dio el teatro musical con Peter Pan, que era yo, Wendy, con Olivia Abusio, ¿no? Luego de ahí siguió el Festival Oti, que yo nunca me imaginé. Fíjate, porque por eso creo yo en la ley del secreto. Porque yo decía, una comediante nunca va a poder llegar al Festival Oti, pero me lo puedo soñar, ¿no? Entonces yo me dormí y decía, yo ahí está Aida con toda su orquesta atrás y con ustedes en el Festival Oti, Aida Piers con tal canción y cantando. Pero yo me soñaba y me emocionaba, ¿no? Entonces cuando busqué a Luis Rubio, que era un representante muy importante, le dije, oye, yo quiero tener mi show cómico musical. Ajá. Ay, Aida, sí, tú eres estupenda, cantas y bailas y todo, y vamos a hacerte tu show. Entonces, claro que empecé a hacer mi show cómico musical, pero yo dándole más peso a lo cómico que a lo musical. A la comedia, ¿verdad? ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me llama y dice, ¿quieres participar en el Oti de 1983? Le digo, ¿yo? Sí, dice, cantas muy bonito. Yo quiero que la gente sepa que cantas y para eso tienes que tener un LP. Yo ya tengo todos los contactos con la RCB. Uy, qué bien. De SDA. Y con los babies, que eran los dueños de la disquera también. De la disquera, claro. Y tengo conexiones con Raúl Velasco para que puedas hacer los programas. Tienes que tener tu LP. Y ahí me voy al Festival Oti 83. Con la canción. Sonríe. Sintonízate en mi alegría. Fábuloso. Pero fíjate que me dijeron, tú no vas a ganar, ya está todo planeado. Perdón por la quemazón, pero así fue. ¿Así te dijeron? Así me dijo el representante. Porque las disqueras pagan por sus correspondientes, ya los que van a ganar. O sea, pagan para quien gane, le meten más lana, ¿no? Exacto. Entonces, en ese bloque donde yo estaba, supuestamente iba a ganar, bueno, en ese bloque, porque eran varios bloques, para quedar en el disco de las 12 semifinalistas. Entonces, quedaba en Gualberto Castro. ¿Con cuál canción la de Gual? Con Acuso, te creo. Y luego quedaba Óscar a ti con fotografía y quedaba Alondra con cóctel de amor. Ajá. Yo no tenía por qué estar... Yo no me lo que quería era que vieran que sí cantaba yo bonito, ¿no? Ajá. Pero fíjate que entonces, por eso, ahí te vuelvo a decir, que todo está planeado por Dios, porque por más que lo planeé el hombre, pues lo que te tiene que pasar... Entonces, empieza todo, sonríe, sí, entonces, me alegra el jurado, ¿no? Sonríe, y claro, decían Acúzote, y decían fotografía, y decían todo, pero decían, sonríe, les había gustado, ¿no? Porque se votaba en vivo, ¿verdad? Se votaba en vivo, claro. Y Talina Fernández era la, ¿cómo se llama? La líder ahí del grupo que estaban todos, ¿no? Ajá, la cabeza de los dos. La cabeza. Entonces, fíjate, queda en primer lugar Gualberto Castro con Acúzote. Luego quedó en segundo lugar yo, increíble, y luego quedan empatados los que tenían que pasar, que eran Óscar, Atié y Alondra, y entonces da el pase Talina, porque era la que estaba ahí. La que daba el fallo. La que daba el fallo y vota por fotografía. Entonces, estoy en el disco de las semifinalistas de Lotti de 1983, sin tener que estar ahí, pero bueno. No, en tu voz, amiga, en tu voz. El destino, ¿no? Y el destino ya. ¿Cómo iba esa canción? Fíjate, yo les dije que la iban a confundir con la de Sono Tremendo, porque la de Sono Tremendo es, la, 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 Sono Tremendo. Entonces, la mía era, llegas del trabajo muy cansado. Entonces, yo decía, ¿me van a decir que la estoy copiando? Sí, sí, sí. Y eso fue lo que me dijo Raúl Velasco. Oye, Aida, cuando me invitó a su programa, porque las semifinalistas íbamos a su programa. Oye, Aida, eso es un plagio. Oye, le digo, señor, yo no soy la compositora, yo soy la cantante. ¿Dónde está el compositor? Entonces, llamaron a Antonio Elías. Ajá. Y digo, sí se parece, pero no, hay unos tonos que cambian. Pues, se parece mucho, porque a Raúl no le pareció mucho que yo me colara ahí. No, no le gustó mucho. Pero entonces, tenías que cantar la canción, porque habías quedado dentro de las semifinalistas. Y entonces, mira, el representante que yo tenía, ya me quería dar el curso de pura canción. ¿Y tú ya nos dijiste? No, pero pues yo soy actriz, claro. Siempre he cantado en las comedias musicales y todo, pero yo digo que mi bandera, lo que más me gusta a mí hacer, es la actuación. Y la actuación, yo creo, a ver, tú corrígeme, que tú eres la experta, parte de la comedia es sumamente difícil. Sí. O sea, llorar podemos hacer llorar a cualquiera platicando algo, ¿no? Sí. Pero hacer reír, te metiste a ligas mayores, ¿no? Yo digo que sí es un don también de Dios, porque a mí se me han acercado muchachitos para decirme, oiga, señora Piers, yo puedo estudiar para comediante. Y yo le decía, bueno, tanto como llegar a una academia, oigan, ¿dónde está el curso para comediante? Digo, necesitas tener ese carisma, necesitas tener ese don de Dios para caer simpático, para caer agradable y para que ya tus caras y tus formas de ser tengan ese don, es un don que Dios te dio. Entonces yo digo que hay que aprovecharlo, ¿no? Por supuesto. Yo me siento muy orgullosa de decir soy comediante porque, como tú dices, son contados con los dedos los que pueden llegar a tener esa capacidad de hacer reír a la gente. O sea, es inteligencia, es gracia, es carisma, es entrega, es pasión. O sea, yo creo que son demasiadas cosas las que envuelve la comedia, ¿no? Claro, claro. Para una mujer es más difícil hacer comedia que para un hombre. Yo creo que se ha abierto mucho el camino, ¿no? Porque a la mujer, obviamente, en nuestra sociedad y todo, ya se le veían más los albures y hay que más la mujer que está hablando de sexo y esto y lo otro. Sí. Pero como que ya se han abierto más esos parámetros y, bueno, ya hay unas chupitos que, bueno, de repente si sus shows son fuertes y todo, yo también hago doble sentido y todo, pero un poquito más familiar y todo. Entonces, yo creo que ya la mujer tiene un poquito más ganado de que también es una profesión y de que es válido, ¿no? Yo creo que todo depende del lugar donde estás trabajando. Si estás trabajando para adultos, obviamente tienes que ser más picarona, ¿no? A mí lo que más me gusta hacer es teatro de comedia. Uy. Y pues ahorita que estoy en Caperucita, teatro musical, que es lo más completo que puedes hacer. En Caperucita Roja te vemos, ¿verdad? Ay, precios. Y representante nada más me quería llevar a... Ya tienes tu otro 84, ya tienes tu 9 LP. Le digo, no, pero es que esto no es lo que yo quiero. Y mira que estaba yo ganando muy bien, pero yo siento que tienes que serle fiel a tu sentimiento, a tu que quieres hacer, ¿no? A tu intención también, ¿verdad? Yo le dije, yo no puedo seguir así con este ritmo de trabajo, yo necesito... Fíjate, le quedó con Humberto Navarro que le iba a respetar la carabina de Ambrosio que yo le hacía con él y que le iba a respetar el Don Juan Tenorio que yo siempre salía de brígida con Humberto Navarro. Entonces ya cuando llegó el momento de hacer el Don Juan Tenorio, yo estaba en Acapulco haciendo show en un hotel. No, pues no. Y le digo, ya tengo que... No, dile que ya no puedes porque tienes un contrato que no podemos rescindir. Entonces yo con el miedo, me van a meter a la cárcel si no cumplo el contrato, ¿no? Podría ser. Entonces le avisé al señor Navarro, perdóneme, pero pues no puedo estar en Don Juan Tenorio. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, no, mira, sabes que yo, si puedes, quiero rescindir el contrato. ¿Estás segura, Aida? Porque te faltaba tres años firmé con él. Te faltaban tres años y medio. Y quedaron nomás en uno, ¿verdad? Uno y medio que hice. Y se sigue tu 884 que ya vas a estar con una canción de José Roberto, que por cierto, no sé dónde quedó ese señor que cantaba precioso. Ya no canté la canción de José Roberto, ya no se hizo mi segundo LP. Pero ¿sabes qué? Salí de ahí como la novicia rebelde. ¡Uy, mira! Bailando porque tu libertad, ¿no? Como persona para poder elegir tus proyectos. Y no nada más atenerte al dinero, 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 dinero. Porque yo creo que en esta vida también venimos a realizarnos como seres humanos. Y es parte de nuestra realización tener para pagar la renta, para pagar. No, bueno. Bueno, sí, pero no te puedes estar nada más vendiendo. Estancar en algo como máquina, produciendo dinero. Como máquina, nada más, ¿no? Entonces, fíjate, me salí, dejé el representante. Y ya yo solita me movía con mi show y con mis obras, pero sentía yo más tranquilidad. Y entonces que Aida Pierre se nos enamora. Muy joven. Muy joven. ¿A qué edad? Pues mira, yo siempre fui muy enamoradiza. Desde los 17 años tuve mi primer novio y ahí estuve de enamoradiza. Pero llegó un momento en que todas mis amigas ya tenían a sus bebés. Y yo decía yo, ya me quedé. ¿Qué edad cronológica? ¿Qué va a pasar? Entonces, a buscar desesperadamente el hombre con el que tener un hijo, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa de Dios que te voy a contar. Toda mi vida ha sido así. Entonces, mi hermano en paz descanse. Llega y me dice, ya conocí al que va a ser tu novio y al que va a ser el padre de tus hijos. ¿Te dijo José Luis tu hermano? Mi hermano José Luis. Mira qué ojo. Te le digo, a mí no me estás diciendo con quién me voy a casar ni con quién va a ser mi novio. No, es que es un hombre de Monterrey que conocí en el avión. Vine aquí a México a probar suerte para ser actor. Te lo voy a presentar Rubén, el padre de mi hijo. No me presentes a nadie que nos quede. Bueno, pues me lo presenta. Voy a tomar el café con él y me cae gordo. Y digo yo, este señor, para nada. ¿Hermano te equivocaste? Hermano te equivocaste. Entonces, en ese momento me estaba buscando un ex novio que estaba obsesionado conmigo. Ya sé por dónde vives, te estoy viendo salir de tu casa. Y yo sentí miedo porque andaba como un poco obsesionado conmigo. Entonces, yo dije, pues si realmente me está viendo, que me vea. Porque sigue siendo muy guapo, altote y grandote de Monterrey. Entonces, fíjate que empecé a ser novia de él. Solo por eso, para que no me viera sola. Yo le digo, pues mira, estoy entrando con él. Te va a pagar de guamazo si me sigues hablando y déjame en paz y no sé qué. Porque sola, fíjate, yo ya viviendo sola, independiente y todo. Entonces, me hice novia de él. Y eso sí, muy guapote, ¿no? Muy pasional el asunto y todo. Pero no teníamos mucho que ver él y yo. Entonces, bueno, estuvimos viviendo en Unión Libre como un año. Y le digo, oye, yo quiero casarme y tener un hijo. Y él me dijo, bueno, yo sí quiero tener un hijo, pero no me quiero casar. Fíjate bien lo que me estaba diciendo él, ¿no? Le digo, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar al bebé. Y si no me embarazo, pues seguimos en Unión Libre para toda la vida. Pero si me embarazo, quiero que le des tu nombre y quiero que se legalice nuestra unión. Sale, pues. Entonces, dos años buscando al bebé. Yo dije, nunca voy a poder tener hijos porque no me podía embarazar yo nunca. Entonces, mi hermano José Luis, que tenía la predilección también por su mismo sexo, viene toda esta catástrofe del SIDA y muere mi hermano de SIDA. Sí. Entonces, al año, me quedo embarazada y yo digo, él me lo mandó. Porque, ¿sabes cómo se refería a mí? Decía, ¿qué pasó con mi sobrino? ¿Qué pasó con mi sobrino? Y decía, de hombre, no se están apurando con mi sobrino. Entonces, yo digo que él me ayudó de alguna manera. Quedó embarazada. Tengo a mi hijo Rubén. Y esa es otra historia muy bonita porque yo siempre le he dado prioridad a mi vida personal que a mi carrera. Yo oigo a mujeres y a gentes que las respeto y todo, que dicen, yo me quiero morir en un escenario, yo dejo todo por un contrato, perfecto, yo las respeto. Pero yo estaba en Maine con Silvia Pinar, con un papel maravilloso. Cuando me dicen que estoy embarazada, fíjate, yo tenía que bajar de una escalera, toda vez sea ya diferente y tenía que bailar la canción de la Navidad y todo. Yo dije, me voy a caer o me va a pasar algo, no me lo voy a perdonar. Entonces, voy y le digo a Silvia Pinar, en pleno éxito de la obra, Silvia voy a renunciar, ¿por qué? Porque estoy embarazada y no quiero que me pase nada. Y Silvia Preciosa, yo he tenido a todos mis hijos en el escenario, te vamos a cuidar, no te va a pasar nada. Le digo, no, no, Silvia, le digo, pero es que yo necesito, ¿a quién voy a meter? Tiene que ser una nana inglesa que cante, que quesa cómica, que todo. Le digo, Lupita Sandoval. Pero no, Lupita es maravillosa. Y se quedó en mi lugar, Lupita Sandoval. Y yo me fui, amiga, a tirar a una cama y a ver la televisión y a cuidarme. Y ahí está mi hijo precioso. Ahí está mi hijo precioso. Y siempre le he dado prioridad yo a mi vida personal. Y muchas personas como que no lo entienden, ¿no? Porque yo sí siento que uno viene a este mundo a ser una buscadora de, ¿por qué venimos aquí? Yo me acuerdo que a los 17 años yo me encaba en una sala a decirle a Dios, ¿y cuál es nuestro propósito en la vida? O sea, ser muy famosos, tener hijos, tener dinero y morirnos. Es como muy insípido, ¿a qué venimos? Sí, 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 claro. Entonces fíjate que te platico que estaba haciendo coros para Juan Gabriel. Yo hice coros para Juan Gabriel. Fuiste corista de Juan Gabriel. Fui corista de Juan Gabriel. ¿Cuánto tiempo, Magda? Pues yo creo que como dos meses ahí en el Hotel del Prado. ¿Y qué tal trabajar con el Juan Gabriel? Me lo llegué a conocer porque fíjate que cuando le faltó una de las coristas, me llamaron a mí, ya estaban puestos los coros. Entonces, nosotras tres nos parábamos de blanco ahí en el escenario del bar, ¿no? El bar del hotel. Y él empezaba a cantar. Entonces, una de ellas le faltaba. Entonces, yo hice ya, o sea, como que yo me integré a lo que ella estaba. Entonces, nunca pude acercarte más. Lo veía yo de lejos y una estrellota, una estrellota maravillosa, ¿no? Entonces, en uno de esos breaks que estábamos ensayando las canciones, una de las chicas tenía un libro que decía Cuarto Camino. Yo dije, ¿eso qué será, no? Le digo, eso que no lo vas a entender. Es un camino psicológico y medio religioso. Está muy raro. Le digo, oye, ¿me dejas ojearlo, no? Bueno, voy al baño si quieres leer, ¿no? Entonces, pues como que no lo entendí mucho, pero me captó algo, ¿no? Entonces, puse la editorial y todo. Y dije, lo voy a buscar. Dice, tienes que ir a una librería esotérica, si no, no lo vas a encontrar, ¿no? Pues dije, ¿cuarto camino? No, pues no hay cuarto camino, pero hay uno que se llama, este, este, de Maurice Nicole, que habla sobre el cuarto camino. Pues deme lo que sea del cuarto camino. Entonces, yo además te digo, Matilde, a mí me cambió la vida. Tengo un canal que se llama... Sí, tu canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, yo lo hago porque, para recordarme a mí misma, y porque creo que es una herramienta maravillosa que mucha gente no lo conoce. A ver, cuéntanos del cuarto camino. Es una cosa primorosa, porque mira, es una cosa psicológica, pero que está basado en Cristo. Entonces, le llaman ellos cristianismo esotérico. Entonces, ellos te hablan de que nosotros somos una multiplicidad de voces, de yoes. Entonces, que venimos a este mundo a depurarnos, porque como las caricaturas, ¿no? Tenemos el yo malo, ¿no? Véngate de esta persona, ¿no? Y llévalo un litigio y quítale al hijo. Sí, sí, sí. Y tenemos a la caricatura buena que no le damos nunca alimento, ¿no? No lo hagas, mira que te vas a llevar a tu hijo entre las patas. Claro. Porque eso fue lo que me pasó. A mí con un hijo de dos meses, Rubén, del que te platico, grandote, precioso, agarró una puerta y se fue, sin ningún motivo. Yo habiendo dejado todo el dinero para ese departamento, sin trabajo, y con una criatura de dos meses. Entonces, el cuarto camino te dice que lo lógico dentro de lo que la vida te hace hacer es demándalo, quítale al niño, como te deja, que no lo vuelva a ver. Claro. Es un desgraciado que quién sabe qué, que quién sabe qué. Sí, sí. Entonces, el cuarto camino en una de sus frases dice, cuando tengas que tomar una decisión importante, tómala que contenga más amor. ¿De qué estamos hablando? Le estoy quitando a mi hijo a su padre. Se lo estoy quitando de su vida. Mira, ¿y por qué? Si lo analizas, y el cuarto camino te lo dice, por tu ego. ¿Cómo me dejaste a la perfecta de mí, no? Ahora vas a ver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué te voy a lastimar? Con la criatura, ¿no? Mira. Entonces, dices tú, esto no puede ser. Entonces, le hablé por teléfono y le dije, mira, ven, por favor, porque viví en Tamaulipas, su familia, vamos a divorciarnos. Ah, sí, se casaron. Sí, estuvimos casados porque ya tenía yo el bebé y cumplió con su palabra y todo. Porque, pues, si tú no quieres estar conmigo, lo único que te voy a suplicar es que vengas a ver a tu hijo. Aunque el jueves nos diga que el jueves, que el viernes, tú ven a esta casa cuando quieras. Y da lo que puedas porque este niño te necesita. Mira, qué lindo. Entonces, muchas veces cuando tú le platicas, por ejemplo, Gustavo de la Fuente me dijo, pero estás mala, ¿cómo? Una persona que te está haciendo tanto daño, que no te da dinero, que todavía abre la puerta. Bueno, le digo, pero espérate, porque el cuarto camino te está diciendo, cuando tú haces los pasos de Cristo, que lo hemos olvidado. No es ir a la iglesia y es sin carte. Es decir, ¿qué haría Cristo en este momento? Cristo es perdón, sobre todo. Cristo es amor infinito. Entonces, toma la decisión, aunque nadie la comprenda, porque la vida externa es puro odio y pura venganza y pura cosa horrible, que contenga más amor. Entonces, te dice el cuarto camino. Cuando tú tomas una decisión así, cambias tu pasado, cambias tu presente y cambias tu futuro. Entonces, iría tan loca, esto no va a suceder. Pero sí se hace, porque los rencores que tú tenías en el pasado, yo odiaba a esta persona, me odiaba a este hombre, ¿no? Oye, pues te dejó. Entonces, de repente dices, oye, ¿sabes qué? Te estoy viendo como la persona más maravillosa de mi vida, porque tú me trajiste esta criatura, sin ti yo no la hubiera podido tener. Eres un hombre bueno, eres un hombre sano. No sé qué te pasó en ese momento, pero te perdono. Entonces, ¿sabes qué? Te quitas de todos esos rencores y más adelante, cuando mi hijo ya tenía como seis o siete años, yo me encontraba en Los Cabos trabajando con una obra de teatro. ¿Ya estabas divorciada y todo? Ya estaba yo divorciada y todo. Entonces, me habla la muchacha de mi mamá, me dice, su mamá se cayó, se pegó, tiene la cabeza llena de sangre. En la otra recámara está el esposo de su mamá también tirado, desmayado. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué les pasó? Entonces, le aviso, porque yo tengo mucho susto, y me cuelga la muchacha. Y yo en Los Cabos. Mi mamá y mi papá se habían ya divorciado, entonces yo no tenía contacto con ninguna de las dos familias, ni primos, ni nada, porque ellos no eran muy este. Al único que yo le podía hablar, y porque tenía una muy bonita relación, es al papá de mi hijo. Ahí está cuando viene cambiando tu futuro. Y es al único al que yo le pude decir, se me está muriendo mi mamá, está desangrada en tu casa. Y como Superman, porque teníamos una hermosa relación, él fue, pidió permiso para asaltarse de una casa a otra, porque no le habían, estaban desmayados los dos, la muchacha ya se ha habido, porque la muchacha los estaba envenenando en la sopa para sacarles dinero y robarles de la cartera o no sé qué. Y mira, como Superman, mi ex marido, se lleva a mi mamá Rubén al hospital, y al señor Mario al hospital, y le salva la vida. Por eso este camino para mí es tan maravilloso, porque sanas, ¿me entiendes, Matilde? Sanas tu vida y abres tu corazón a cosas buenas, a no estar en pleito con la gente, a no querer molestar a la gente. ¿Te tienes que basar en un libro para estar en el cuarto camino? O la gente que nos está viendo... Pueden comprar los libros de Maurice Nicole, que se llama Comentarios Psicológicos sobre las Enseñanzas, de Godwin y Ospensky, que son los creadores del cuarto camino. Son cinco tomos, están preciosamente explicados. Si quieren, porque yo no lo hago por seguidores, ni por monetizar, ni nada. Si quieren ver mi canal, yo lo que hago es leerlo, hasta ahí lo pueden dejar, y después comentar sobre esa lección, lo que a mí me ha ayudado en mi vida personal. Lo comento. Y comento todas estas cosas que digo yo. Vienes a esta vida a depurarte, porque yo sí creo en la reencarnación. Entonces, por eso muchas veces dices, no, pues que este trabajo maravilloso, lo que no es para ti, mira, no hay que decirle mal a nadie. Tú puedes llegar y hacer la audición. Si tú no te quedas a decir, a lo mejor lo necesitaba otra persona más económicamente, o por qué no, a lo mejor la otra chica tiene más talento que yo. Ojalá todos pensáramos como tú. Es que es una manera de pensar, pero que nos cambia la vida. Porque, ¿sabes qué? Caminas más ligera. Y reflejas mucha paz cuando lo dices. Claro, porque sabes que ya estás en las manos de Dios. Otra cosa muy importante que dice el cuarto camino, que es muy difícil de aceptar, es uno no puede hacer. Entonces, tú quieres agarrar el libro y tirarlo a la basura. ¿Cómo de que no? Yo sí puedo hacerlo. Yo soy la creadora de mi propio destino. Entonces, ya te mueres de la risa cuando lo analizas bien, porque no sabemos si al otro día sin quiera vamos a estar vivos, ¿no? Claro. No sabemos. La vida es tan, ¿no? Tan efímera. Entonces, realmente Dios es el que tiene tu mapa de tu camino. Claro, tú vas a hacer lo posible por ir a las audiciones, o por quedar embarazada, o por tener una linda pareja. Pero la decisión está en Dios si la conoces, si no la conoces. Está como mi pareja. A ver. Me estoy buscando por años, Matilde, por años. Esta parte es bien importante. Yo sé que a todas las mujeres que nos ven, que están disfrutando esta entrevista, Aida hasta escribió un libro. O sea, un libro maravilloso que se llama... Los hombres que conozco. Los hombres que conozco por internet. Por internet. Como buscadora ávida, ¿eh? Conoce a alguien por internet. Así se llama. Oye, es que, ¿sabes qué? Yo me dediqué a mi hijo. Bueno, estuve de novia con Héctor Parra. Mi hijito tenía como cinco o seis años. Y pues salíamos a la fiesta, ¿no? A eso le diría que es un caso cerrado porque salíamos a la fiesta hace mil años. Ya nunca jamás lo volvió a ver, ¿no? Porque mi hijo entonces empezaba de travieso y todo. Yo dije, a ver, ¿qué pasa? Que mi mamá me dedique más tiempo. Que mi mamá esté contigo haciendo las tareas. Que mi mamá... Y que mi papá esté el otro. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver tus deseos y vamos a ver también los de nosotros. Que seas muy chico, que cumplas con tus tareas. Entonces ahí, negociación, negociación. Entonces yo dije, bye, bye con los novios que no tienen nada que ver. Que no van para ninguna parte. Y a dedicarme únicamente a mi hijo. Pero entonces cuando mi hijo tenía 16, 17 años. Ya no te pelan, ¿verdad? Es la verdad. Tienen sus apistades. La vida, la vida. La misma vida. La novia por acá, el novio por ahí. Yo dije, uy, estoy sola como hongo, ¿no? Entonces que me meto en esas computadoras de esas viejitas que había que decía. O sea, quiero contar al hombre de sus sueños, vengase aquí a punto de encuentro. A ver, espérate, espérate. En un lugar. Escuchen bien, es una actriz, es famosa, es guapa. Y se aventó a meterse a conocer a gente del internet. El internet. Vamos, despacito, despacito. Y es que, amiga, en mi medio, en mi medio lo que me pasaba es que somos los mismos. Somos los mismos comediantes hombres. Y aparte ya casi todos estaban casados. Aparte todos, discúlpenme, pero feos. Los comediantes hombres son muy feos. Y mucho gay también, ¿no? Pues yo, no, creen que no he visto mucho. Casados, feos, gays, y ya muy listos. Sí, ¿no? O sabes qué, o estás en una obra de teatro y generalmente el compañero, pues tiene ya a su novia, a su esposa. Es muy duro estar haciendo ahí este coqueteo y todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer por donde se pueda, ¿no? Y entonces, ¿qué te vas a hablar? Y entonces me voy a punto de encuentro. Y entonces era un lugar que primero tú ibas ahí a la colonia Roma o no sé dónde, a conocer gente. Entonces tú ponías todas las características, pero por eso es el libro, porque es muy chistoso. Porque tú ponías, yo que era un intelectual, ponías todo, ¿no? Una hoja gigantesco. A mí me gusta el cine, no me gustan los deportes. Me gustan mucho los temas importantes para platicar con una persona. Y entregabas la hoja, ¿no? Y entonces te llegaba el motociclista, ¿no? Con la moto. Y yo decía yo, primero y último café, porque yo nunca me voy a subir a la moto. A ver, pero espérame. O sea, fuiste a un lugar. Ah, sí, ahí ibas a un lugar. Pero era por el internet. No te dio pena. No me dio pena, sí, ¿no? Ay, usted es la doña Tecla, usted es la que es la televisión, ¿verdad? Usted es Peter Pan. Sí, yo hago Peter Pan. Ok, entonces usted quiere un hombre. Sí, yo quiero un hombre de estas características, ¿no? Y entonces te llegó uno en moto. Entonces me llegó en la moto y desechado, ¿no? Entonces de repente te decía el otro, porque también me había otro, porque por el libro decía, soy guapísimo, soy güero, mido dos metros, tengo ojos azules, soy intelectual, soy americano y todo, ¿no? Entonces llegabas a la cita y pues un hombre con camiseta, te dio cuenta, pues no quiero yo hablar mal de nadie, ¿no? Morenito y todo. Pero nada que ver con la descripción. Con lo que habían dicho. Entonces yo me sentaba y le decía, fíjate que acabo de regresar con un ex no-bu-bye, ¿no? Para no hacerlo sentir tan mal, ¿no? Y todo eso viene platicado en el libro, mis anécdotas, porque yo también soy un personaje. Y dices, hablas rapidísimo ahí, eres nerviosísima. Bueno, uno no se ve a sí misma, pero también es un personaje, ¿no? Y así fui conociendo y conociendo. Y nada, amiga. Hasta quedó ahí con la ley de la atracción, que es un tipo más o menos de dejarte llevar con tus vibraciones, ¿no? Como lo que te cuento de Loti, ¿no? Entonces fíjate que en la ley de la atracción te dicen que ya des por sentado, que ya tienes las cosas. O sea, agradecer por adelantar, ¿no? Agradecer por adelantar. Entonces yo, durante un año, amiga, si quieren hacerlo, porque a mí me funcionó. Pero como loca yo en mi casa, ¿no? A ver. Entonces yo agarraba el teléfono. Nadie, ¿no? Hola, mi amor. Buenos días. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Cómo están tus hijos? Ay, qué bueno, mi amor. Sí, claro que sí. Nos vemos en la tarde. Te amo, mi amor. Claro que sí. Bonito día. Y colgaba yo. Nadie, nadie. Nadie. Pero yo ya sintiendo que era un hombre, pues ya grande, ¿verdad? Con su vida divorciado, libre, ¿no? Que me quería, detallista, que me hablaba cada rato. O sea, tú te la creíste. Yo lo inventé en mi mente de que ya estaba conmigo. ¡Guau! Y de que ya, y figurándomelo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo era, no? Muy delgadito, con su traje y todo. Y yo le hablaba en la noche. Y le hablaba, mi amor, buenas noches, que descanse. Sí, mi amor, nos vemos mañana. Claro que sí, vamos a la película. Nadie. Si alguien me hubiera visto hablar, está loca, ¿no? Está cucu. Está cucufata, ¿no? Pero mira, y entonces de repente entro yo a una de esas de TikTok, ¿no? ¿Cómo se llama TikTok? Este, lo de las citas. Ajá. Por celular. ¿Cómo se llama eso de las citas? De las citas, ¿eh? Tinder. Ah, por el Tinder. Entonces te venía la foto y les contestaba yo a uno, si me contestaba a otro. Entonces de repente vi un mensaje. Dice, Aida, yo he visto tus programas, siempre me has gustado. Soy un hombre divorciado, soy un hombre libre. Quisiera que me deas la oportunidad de tomar un café contigo. Y su foto, oye, muy agradable el señor. Sí, su canocito, muy guapo, delgadito. Dije, de aquí soy, ¿no? Entonces le conté, sí, cómo no, vamos a tomar un café, que no sé qué. Y nunca me vuelve a contestar. Ajá. Y dije, qué grosero este señor, ¿no? Jamás en mi vida me volvió a contestar. Entonces de repente cuando me puso el mensaje, que yo le puse, gracias, ¿eh? Pero nunca jamás tomamos el café y todo. Me platica que falleció su mami. ¡Uh! Y que una disculpa, porque fue para él unos días muy fuertes para él. Yo le pido una disculpa también por haberle dicho, oye, no me contestaste nunca, etcétera, etcétera. Y ya le digo, no, estoy contigo en tu pena, tómete tu tiempo. Y bueno, ya a las dos semanas me vuelve a hablar. Y nos vemos y me platican, no, yo nunca te puse nada en TikTok, yo lo que te puse fue, es que como uno no sabe, yo lo que te puse fue un messenger en Face, un mensaje en el Face. Entonces yo en el Face lo vi, ¿no? Y vi su Face, pero bueno, como uno revuelve todo y no sabe uno de nada. Total que desde que lo vi, bueno, nos tuvieron que correr del Tox. A ver, espérate, llegas al lugar, te sientas, y en él, abrazo, beso, está guapetón, está guapetón, yo ya le gustaba el disque de la tele, ¿no? Pues sí. Y bla, 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 y no nos paró la boca nunca. Y entonces en una de esas me dice, oye, yo quiero ser tu novio, le digo, ¿sabes qué? Estamos tomando el primer café, no te conozco, ¿no? No, pero permíteme, porque yo pienso, pues sí, va, pero da una chance de tratarnos, ¿no? Pero mira, los tópicos surgían y los temas y bla, 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 y jajaja, y la conexión. Y los meseros, señores, ya se pueden retirar, por favor, porque tenemos que cerrar. Y así fue nuestra relación, entonces ya a los tres o cuatro meses de estar tomando el cafecito eternamente, le dije, bueno, me parece padrísimo, vamos a intentarlo. Y él ya tenía sus hijos, estaba divorciado, hijos también de la misma edad de mi hijo. ¡Uy, mira! Nos empezamos a tratar y todo, vino la pandemia, se fue a vivir conmigo como dos meses, ahí como que medio nos disgustamos, porque decía yo, pues estamos aquí con todo lo de la despensa y todo, y yo no veo que coopera, así que, ahí tú, hay un malentendido ahí, ¿no?, de los dineros. Nos distanciamos un poquito, me volvió a buscar. ¿Cuánto tiempo llevaban? Ya llevábamos ahí como un año, todo el año de la pandemia, la pasamos casi juntos. Y entonces ya cuando vino la separación, después de unos cuatro o cinco meses, me volvió a buscar y me dijo, oye, yo quiero decirte que quisiera yo casarme contigo, ¿no? En serio, le digo, perfecto, porque yo quiero dejar mi carrera. Fíjate, yo le decía, yo sí quiero casarme contigo, le dije, pero te voy a decir una cosa, yo ya me voy a dedicar a ti, entonces me tienes que mantener como debe de ser, ¿puedes? Todo lo pusimos sobre la mesa. Bien. Sí. Yo quiero dedicarme a ti, entonces yo le digo a mi hijo, oye, yo voy a hacer una rueda de prensa, porque quiero avisarle, así como fue tan famosa, ¿no? Pero quiero avisar que me retiro. Súper conocida, ¿cómo no? Y mi hijo, no, mamá, pero no te retires, a ti tu carrera te gusta mucho. Y él, que es un amor, me dijo, no, mi vida, mira, si tú quieres hacer algún proyecto, le digo, bueno. ¿Cómo se llama tu marido? Víctor Mejía. Ah, y Víctor te dice no. Si quieres hacer algún proyecto, le digo, bueno, pero vamos a quedar en que sean proyectos chiquitos y todo, porque yo quiero, pues, es que es lo que te pasa con las parejas. Mira, si tú te vas de gira dos, tres meses, ¿dónde queda el esposo? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Si tú vas a prestarle total atención únicamente que a tu telenovela, a tu disco, a tu todo, pues, entonces ya llega a quedarle en un segundo plano y yo no quería eso. Yo quería darle su lugar a él, ¿no? Acabamos de entrevistar, y por cierto, ella está en el canal de YouTube, a la gran Susana Alexander. ¡Guau! Cumple 80 años. Y sabes, de todas las cosas interesantes y emotivas que nos decía, si tengo 80 años, me queda poco tiempo. Y en la entrevista me platica que quiere regar sus plantitas, que quiere dedicarse a sus nietos, que quiere amanecer con sus perritos, que ya quiere dejar esto, ¿sabes? Y tú me lo estás diciendo de una manera, pues, muy real, o sea, muy aterrizada, ¿no? Es que, mira, muchas veces nos enfocamos, otra vez vuelvo al cuarto camino, a lo que la vida externa nos demanda, ¿no? Entonces, siempre es un buscar el liderazgo, ¿no? O el sobresalir, o el ganar más dinero, o el tener una casa más bonita, ¿no? O el ego en los artistas, ¿no? O el ego en los artistas, ¿no? Que la fama. Quiero tener esta película, no me importa si dejo al hijo ahí tres meses, pero yo me voy a la película, que se quede con la nana. Sí, sí, es cierto. Y entonces tú ves, al final de tu vida, dices, híjole, a lo mejor si me dieran la oportunidad de regresar, a lo mejor no haría lo mismo, porque entonces ya no tengo una buena relación con mi hijo, ya me ve como una extraña, o no tengo una pareja que me tome de la mano. Y entonces, todas esas cosas, el cuarto camino la revierte y te dice, no es que dejes tampoco de trabajar, ni de proveer, porque a la vida hay que hacerle frente, ¿no? Pero internamente, ¿qué es lo que te hace más feliz? Lo que te está diciendo Susana, que es hermoso, ¿no? Si yo puedo tener la posibilidad de no necesitar económicamente, porque una cosa es necesitar, y lo tienes que hacer, amiga, tienes que trabajar, porque tienes que llevar sustento a tu casa, ¿no? O tienes que valerte por ti misma si no hay nada, necesitas trabajar, ¿no? Pero si Dios te da la oportunidad de que tú tengas un sustento, o de que hayas ahorrado, o de que en mi caso, y hay este señor que a mí me mantiene y todo, y de decir, quiero gozar a mis nietos, ¿no? Quiero que me llamen y pueda estar disponible para venirme aquí todo un fin de semana a ayudarles. Yo tengo ya dos, una niña y una niña, dos nietecitos. O poder estarme con mi marido, que me voy a irte a la semana que entra a Acapulco con él toda una semana. Y claro, si puedes llegar a tomar proyectos en los que tú puedas equilibrar tu vida, ahí está el chiste, ¿no? Ahí está el chiste. ¿Hiciste la conferencia o no hiciste la? No hice ninguna conferencia, porque mi hijo, mamá, no dejes la carrera, por favor, no hagas eso. No. Entonces, fíjate, cuando uno quiere ir a un lado, ahí tengo ya tres proyectos, porque estoy en La Caperucita Roja, estoy en Hijas de su Madre con Gabriel Varena, que estamos de gira. Claro. Estoy en Entre Ellas, y ya, bueno, no quiero, porque parece ser que ya vamos a hacer un programa de Televisa, muy bonito, cómico, ya a mediados de mayo. Wow. Un unitario. O sea, ya. Entonces, oye, cuando quieres huir, ahí está la ley de la atracción. No, no la ley de la atracción, sino la de la, o sea, hay como un péndulo, ¿no? Sí. Tú quieres para acá y la vida para allá. A veces tú quieres para acá y la vida te jala para allá, ¿no? Oye, pero mira, y te voy a decir algo. Yo creo que los que nos están viendo y las que nos están viendo, pues como decir que yo conocí a alguien en Internet, pues como que dices, ay, qué aventada, ay, oye, qué atribida, oye, ay, qué urgida, qué necesitada. Sí, la verdad. O sea, la verdad, qué mujer tan segura eres, siendo figura pública, que sabías que te iban a conocer. Sí, sí, sí. O sea, y encontraste el amor de verdad. Claro, claro. O sea, qué afortuna. Porque yo les decía, oye, tú vas a un bar y tomas una copa y coqueteas. Sí. Y yo creo que hasta es más peligro, porque ya te puede estar gustando el hombre y si viene a tu mesa y tú se sienta a platicar contigo, pues igual y le crees y a lo mejor si es casado, a lo mejor nada más se toma porque ya le gustaste, ¿no? Sí. Entonces, claro, obviamente también en el internet, yo les decía siempre que me preguntaban, es que hay, pues hay que tomar sus precauciones, ¿no? Claro. Hay que llegar con tu cochecito, si la persona, nomás ya no le vuelves a dar ningún dato de tu vida, huyes, ¿no? Claro. Si te da confianza, otra vez otra cita, cada quien con su coche, cada quien a su casa. Sí, sí, sí. Después, oye, qué pasó con la dirección de tu casa, ¿no? Tu teléfono de tu casa, para saber si realmente investigación, investigación. Porque sí, también hay mucha gente que a lo mejor se mete a tu vida con puras mentiras, ¿no? Pero bueno, y este hombre que quería desde el principio ser tu novia, tú le pusiste freno de mano. Déjalo, a ver, vámonos despacito, vámonos conociendo, ¿no? Sí, claro, vámonos conociendo, ¿no? Y ahí resultó una cosa maravillosa. Y resultó, hace cuenta, lo que te estaba yo diciendo, nos hablamos por la mañana, porque mira, el plan, ya estamos casados por lo civil, nos casamos el año pasado, en febrero, estamos casados. Y ya como ya me había casado por él, es mi tercer matrimonio, ¿no? Ajá. Y ya me había casado por la iglesia, y él también, pero ya nada más por lo civil. Entonces, el plan es, yo le dije, mira, yo te voy a proponer algo, si quieres, para casarnos. Entonces, tú te quedas viviendo en tu casa, y yo me quedo viviendo en la mía. Ajá. Tú recibes a tus hijos, tiene un hijo en Puebla, otra hija en Estados Unidos, y otro que vive aquí en México. Pero a veces llega el chico de Puebla, o a veces él se... Entonces, llegan a mi casa también, mis hijos de repente se quedan a dormir. Entonces, tenemos nuestra casa. Ajá. Viernes, sábado y domingo, te quedas en mi casa. Claro, somos marido y mujer, claro, la vivimos. El lunes tú te vas a tu casa. El martes no nos vemos para nada. El miércoles nos vemos nada más para tomar un cafecito como si fuéramos novios agarrados de la mano. Te vas a tu casa. Viernes, sábado y domingo, volvemos a estar juntos. Te asaltaste el jueves, el jueves, ¿qué pasa? Al jueves se va a su casa. Se va a su casa. Y yo me quedo en la mía. Ajá. Entonces, como son casas ya pequeñitas, porque mi plan house, como te platico, ya lo está viviendo allá mi hijo con mi nuera, entonces, cada quien... Mira, yo soy una persona que no sé cómo es posible que hayamos hecho pareja tan maravillosamente. Yo soy Leo, y quiero que todo... Eres del 15 de agosto. 15 de agosto. Yo quiero estar tirando las cosas para atrás y desvestirme, y una geisha que está atrás recogiendo todo y limpiando, y no puede ser, señor. Yo conozco un Leo del 17 de agosto que sirve. Ah, igual. Sí, bueno. Y también tirarme en mi cama, llena de edredones, y ver la televisión, y que me traigan la comida, me hagan las uñas y todo. No es posible. Uno tiene que hacer sus cosas, ¿no? Y él es virgo. Ah. Entonces, él tiene todas sus cosas arregladas, él tiene todas sus cosas perfectas, él hace su maleta con gran detalle, y yo digo, paz, 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 vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, mira, respetado, y yo creo que lo ha influenciado en ser un poquito más relajado. Más relajado. Más, vamos a hacer esto, vamos a hacer a la aventura. Y ahí me ha ayudado a observarlo y a ser un poquito más organizada, más atenta con mi dieta, él es muy, yo voy a los tacos, la cochinita, pibilito, yo me lo echo y todo, y él siempre es muy atento con su salud y todo. Entonces, yo creo que los dos nos beneficiamos si es que de los dos tomamos lo mejor. Claro. Pero hay una cosa muy importante, dejarse ser. Ajá. Respetarse. Mira. Como es cada uno. Y yo creo que esta distinción de irnos a nuestra casa, tener nuestro espacio y todo, está maravilloso. Y siempre también le he dicho, guapísimo siempre, ¿eh? Ah, mira, mira. Claro, nos levantamos y nos levantamos con la lagaña, ¿no? Pero cuando nos vemos, tratamos, pues ya estamos grandes. de mantener esa ilusión, ¿no? De tratar de estar, pues siempre muy perfumados y muy arreglados y todo. En lo que cabe, obviamente, cuando estemos enfermos, nos vamos a ir a apoyar y yo me voy a ir a su casa y a ver qué le pasa y ayudarlo y todo, ¿no? Pero yo creo que ese plan es muy bonito porque ya tenemos vidas los dos. ¿Él es un hombre mayor o...? Sí. Si yo tengo, yo voy a cumplir 68 este año. Y él va a cumplir 69. Entonces, me llevo un añito nada más. Oye, a ver, platícanos, enamóranos de esos miércoles en donde se van a tomar un café. Allá tenemos nuestro cafecito de la esquina de... Yo vivo en Uxmal. Ajá. Entonces, en San Borja hay un cafecito que ya es nuestro cafecito. Hijo. Entonces, ahí vamos a... Ya cuando tenemos mucha hambre ya pedimos la comida o las tostadas o lo que sea, pero ya nos conocen ahí. Hola, hola, ya llegó la pareja y aquí está su mesa, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué padre ahí! O nos vamos a la cochinita o sea que te digo que está en universidad y ya en Jilurraza. Aquí en la ciudad. Nos encanta el mismo platillo a los dos. Entonces, ya tenemos como nuestros lugarcitos, ¿no? Ahorita que nos vamos a Acapulco ya siempre llegamos al mismo hotel. Ajá. Entonces, ya la conocemos. El hotel, ya sabemos qué son. Mira, los dos somos muy de películas. Entonces, nos agarramos de la mano y nos echamos en la película. ¿Qué quiere eso? ¿De acción? ¿De romance? ¿O de ciencia ficción? No, pues vamos a ver esto. Entonces, ya lo vemos y luego lo criticamos, ¿no? Y ja, 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 no les creí nada o qué buena estuvo esta actuación. Entonces, fíjate, son cosas puntos en que compartimos y en que nos llevamos muy a todo dar. O sea, y la parte de novios no se pierde. La parte de novios no se pierde. No se pierde ese encanto de verte arreglada, de arreglarte para él. Ay, no sé. De la llamadita en la mañana. La llamadita en la mañana, el que nos gustemos porque la verdad desde que yo lo vi me gustó mucho y dice que yo le encantó que me veía en la televisión y que guapísima y que no sé qué. Entonces, fíjate que todo eso pues es un plus y es un agradecimiento a Dios porque yo creo que el enamoramiento, cuando somos muy jóvenes, pues pum, la atracción, la pasión y lo que tú quieras que a veces no tiene nada que ver porque son personas completamente diferentes, ¿no? Pero cuando ya hay una madurez, yo pienso que ya llegas a un estadio donde hay una gran amistad, ¿no? Es decir, sí te gustas con la gente y todo, pero ya cuando vas camino a tomarte de la mano, a disfrutar una puesta de sol, a sentir que estás acompañado en equilibrio con esa persona, ¿no? Entonces yo creo que pues hay que darle gracias a Dios porque es algo que yo busqué toda mi vida. No, bueno, y hay que darle gracias a Dios y tú has puesto mucho de tu parte y has creído mucho y tienes a Dios en tu vida y te has preparado y te has, o sea, has ido creciendo y me llama mucho la atención escucharte y ver que la parte profesional, la parte artística, ahí está, pero tu parte personal, o sea, es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas porque yo pienso que muchas veces esta vida es mucho de ensoñación y de llevarte a una imaginación. Fíjate, a mí me decía una de las personas que entrevistaron que era Fernando Arau, dice, yo siento que Aida ha errado su carrera porque Aida es una persona muy completa, decía Fernando Arau Jr., decía, ella canta, ella baila, pudo haber hecho una carrera extraordinaria y no la hizo, entonces yo siento que no supo tomar las decisiones, claro, yo respeto su decisión, pero él no sabe por qué tomé yo esas decisiones y las volvería yo a tomar porque yo creo que tuve la conciencia de no dejarme llevar por esa ensoñación, yo quiero grabar otro disco, no me importa ahorita tener ningún hijo, si lo tengo voy y lo aborto, bueno, hay muchas, tuve las carreras de Hollywood y pobres mujeres las hacían perder a sus hijos porque tenían una película que venía o porque tenían una obra de teatro que venía que pasó, o sea, estás hablando de un hijo, por supuesto, de un hijo, yo creo que cuando tú pierdes esa balanza es cuando dices cómo vas a estar dando todo porque está subida en un escenario por hacer una película, claro, bueno, yo ya lo veo como una cosa increíble, pero te digo, como es muy jaladora la carrera y es muy de egos y de estar ahí y de resaltar y de ser la primera en la cartelera que has hecho en comparación con quién y yo creo que el éxito como muchas personas lo han dicho aquí contigo es una paz interna una felicidad interna y un logro de que esto es hasta que te mueres es el luchar de que fíjate haz esto fíjate lo que te contestó contéstale mira, te está dejando un ridículo o métele el pie o fórmale una calumnia porque aquí están las voces y hay otra voz que te dice no, cálmate, cálmate, deseale lo mejor allá a esa persona con su comportamiento y tú trata de dar la vuelta o de en ese momento dar lo mejor que a veces no se puede porque el cuarto camino te habla de un comportamiento mecánico también nos dice que somos como robots si en la calle a mí me dicen pa, 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 pa un botoncito pa, 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 tú pa, 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 tú y te bajas del coche y entonces no sabes qué puede provocar eso entonces si tú en ese momento detienes al robot a la reacción instantánea de toda la vida defiéndete no te dejes te ves menos no tienes carácter y dices comprende a esa persona claro en el esoterismo te decían Dios ponte en los zapatos de otra persona quién sabe qué le estará pasando a ese señor está disgustado está histérico síguete no le hagas caso espera tú siga y ni le hagas caso porque tú no sabes qué puede desarrollar esa violencia entonces cuando tú logras eso ese es el cuarto camino es un trabajo interior de estar deteniendo las negatividades porque las negatividades te llevan a más violencia o a más depresión todo lo que es la negatividad porque tú puedes llegar a tu casa también a decir no valgo nada me quiero suicidar me quiero tirar de un balcón también las voces no sirves no te quedaste con ese trabajo o ya se te fue esta pareja tú no vales nada espérate a ver entonces hay observar observar quién me está hablando qué me está diciendo si me está diciendo puras cosas que me van a llevar a sentirme mal es el demonio ahí está el demonio y Dios entonces no le voy a hacer caso al demonio cuáles son mis voces buenas tú vales ese trabajo no era para ti qué bueno que te diste cuenta que este hombre te engañó déjalo ir dale gracias a Dios next el que sigue podemos hablar de playboy ah sí claro que sí nunca se hizo fíjate qué pasó fíjate que era la mera boga del playboy era playboy todo el mundo se estaba encuerrando en playboy sí 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 entonces cuando me llamaron mi representante tenía una representante no me acuerdo de su nombre mujer que me dice oye Aida me están proponiendo para ti para playboy yo dije romper el estigma de la comediante claro yo ya era la comediante que tiene que ser chaparrita bajita gordita una playboy chistosita vámonos entonces dije con todo entonces fíjate me iban a pagar creo que 250 mil pesos de aquella época era como medio millón de pesos de ahorita un dineral entonces yo dije perfecto entonces pero yo dije tengo que preparar a mi hijo entonces le empezaba yo a decir oye mi amor las esculturas de los griegos son preciosas están todas desnudas y son arte entonces cuando tú ves a tu mamá yo dije qué le voy a decir porque voy a salir encuerada totalmente entonces fíjate como dios es gran yo tenía mucho miedo por mi hijo ¿cuántos años tenía tu hijo? ya tenía yo creo que era fue de 1995 iba a ser el playboy mi hijo nació en el 86 ahora vamos a sacar la cuenta 86 para 95 rápido rápido ¿ya? 86 ¿14? 11 11 años o sea ya se daba cuenta ya se daba cuenta de todo entonces dije dios mío entonces fíjate otra vez hasta dios bueno yo digo hasta dios porque no estaba ya muy segura yo de la decisión entonces me hablan por teléfono de parte de los ah pero para esto playboy por eso todo el mundo cree que sí porque pasaron las circulares a los radios y a los periódicos la AIDA 1995 portada de playboy ¿no? AIDA Piers se desnuda se encuera totalmente ¿no? entonces me hablan de las oficinas y me dice señora hay un problema el mero mero ejecutivo de playboy está dejando su puesto está entrando otra persona y si vamos a llevar a cabo su entrevista nada más que ya no le vamos a pagar en efectivo le vamos a pagar con revistas le dije ¿cómo con revistas? sí porque sabemos que ustedes hacen sus ferias del pueblo y sus shows entonces yo fíjate en el stand compren ahí de AIDA Piers con el rascahuele ahí en la página 5 ábranle aquí le rascan la nalga no hombre ¿qué pasó? le digo no puedo hacer eso señor no me haga usted eso entonces yo aproveché y dije declino la invitación porque yo no les voy a estar aceptando que me paguen con un montón de revistas oye que no atenten contra tu inteligencia por Dios santo ¿cómo va a ser? ¿qué es eso? no pero las va a vender como pan cayente pues yo sé que tengo muy buenas nachas pero no creo que se vendan como pan entonces fíjate me sentí aliviada pero claro siempre que llegas a un lugar oye y tu y tu revista padrísima de playboy a ver le digo enséñamela no la hice no la hice no se llegó a hacer esas fotos pero fíjate me sentí de veras muy halagada bueno claro porque dije bueno una comediante catalogada como la posibilidad de hacer un playboy y bueno y que tú la decisión última el no fue tuyo el no fue mío porque yo aproveché me agarré de la oportunidad que me estaba dando ahí Dios porque fíjate que también yo pensé y yo creo que todo es para bien es muy duro que tú llegues a una escuela y te digan eh tu mamá salió encorada en el playboy porque vea porque ya ves como los muchachos y los niños son así entonces digo yo mira que bueno porque no lo que pasa es siempre por algo bueno por supuesto por supuesto y esa parte en donde desafortunadamente muere tu hermano ay mi amor precioso tu hermano era muy difícil eran el uno dos eran súper cercanos él fue el primero que me llevó él estaba en la universidad cuando me dijo fíjate que yo quiero que me acompañes a un ensayo de una obra de teatro donde yo estoy que se llama cada quien tiene su llave o cada quien su llave entonces me llevó al ensayo entonces yo me senté a ver la obra y la directora era Leah Engel se llamaba volteé y me dice a ver haz como gato y yo que que le pasa el señor está loca está fumada que le pasa haz como gato me decía mi hermano no pues miau ay es mi gato es mi gato entonces fíjate me quedé en la obra con un gatito que era todo pantomima me subía yo en un arbolito con mi este mi trajecito todo pegadito y mis orejitas así como gatito entonces yo tenía que reaccionar yo estaba en la obra todo el tiempo reaccionando al personaje principal porque yo era el gatito del personaje principal entonces si él sufría yo bajaba y lo mimaba y miau me quedaba junto a él o si se alegraba yo o sea fue pura reacción entonces imagínate desde ese momento sentir que yo estoy en un escenario todo el tiempo y que me encanta gracias a tu hermano y que me encanta gracias a mi hermano luego pusieron este Jesucristo Superestrella en Fonomímica y ahí si no pude entrar porque eran puertos de la universidad pero lo fui a ver con mis papás entonces era todo el disco en inglés de la obra de Jesucristo Superestrella pero todos lo hacían los muchachos y mira yo decía Dios mío yo quiero estar ahí que cosa tan maravillosa entonces me fui él me llevaba a las películas oye la novicia rebelde ya no la sabíamos de memoria se ponía en el cine manacar que ahora ya se llama cine manacar entonces ocho veces la íbamos a ver y como él ya había comprado los discos ustedes dos nosotros dos la gente nos callaba porque ya yo ya cantando todas las canciones y deje de usar a la life y todo cállese ¿no? sí hombre porque ya todos cantando las canciones y todo entonces por él también me gustó mucho el ambiente artístico entonces imagínate que yo siempre fui muy protectora de él porque bueno cuando a mí me empezaron a dar ya mucho trabajo cuando empecé yo a ser más conocida y todo pues él no corrió con tanta suerte entonces de repente yo ponía un showcito infantil y vente José Luis vamos a trabajar vente y ahí le había su sueldito y lo que yo podía ayudarle le ayudaba ¿no? entonces imagínate verlo llegar un día a la casa y que abras tú la puerta yo estaba en una reunión con mi marido y sus amigos y tú lo tocabas así y tenía 40 grados de calentura yo no sé estaba todo sudado estaba horrible ¿qué te pasa? José Luis no sé no sé bueno entonces ahí lo llevé a que le hicieran análisis que porque las amibas no sabíamos en México qué les pasaba no sabíamos no sabíamos pues que no eran las amibas y que no era eso y que no era lo otro entonces un día que estaba ya estaba viviendo conmigo porque estaba ya muy enfermito y vimos en la televisión esta noticia de los Estados Unidos que era una enfermedad que estaba atacando más que nada a los homosexuales a la gente con esa preferencia yo sabía que también ya tenía esa preferencia entonces con todo el dolor del mundo le dije José Luis vamos a tener que ir a hacerte el análisis entonces agarró su crucifijo y todo y nos fuimos a la pues sí a la clínica que le hicieran los análisis y salió salió con con positivo y entonces ya lo internaron en nutrición y una semana una semana duro y que se nos fue porque apenas se conoció la enfermedad entonces en la ANDA pues no no lo recibían tenían miedo todos teníamos miedo la verdad yo que vivía con él yo dije me voy a morir porque uno no sabía si pues no si en los vasos si en las tazas yo dije yo sí me pensé que también seguía yo no se sabía la enfermedad murió joven murió joven sí murió joven murió muy muy joven muy joven ¿cuántos años tenió? pues sí mira yo tenía treinta y treinta y uno él tenía treinta y siete treinta y siete treinta y ocho años falleció muy joven muy joven y fue muy triste la verdad porque pues este pues sí ahora como el COVID que todos estábamos en pánico Dios mío santo hay que cuidarse y continúa hay que seguir cuidando ¿a ti cómo te fue con el COVID? pues mira bendito sea Dios no me pasó nada con mis vacunas y todo y pues en la casa toda encerrada pero bueno yo creo que no hay que cejar porque las gripas por ejemplo ya no te dan como antes ya el ambiente está muy contaminado entonces bueno pues ahora sí que hay que cuidarnos que la vacuna de la infancia la vacuna de lo que sea hay que ponérselas amigos sí 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 y el redoxón y todo lo que caiga porque bueno es que yo ya antes te tumbaban dos días las gripas las gripas normales pero ahora por ejemplo a mí pues ya a mi 68 años de edad que ni pareces nada más porque lo dices yo sé que soy de 17 años tu personaje favorito que hayas hecho ay mira yo creo que mi personaje favorito fue el que hice con Silvia Pinar en MEN ajá sí la petunia la petunia porque esa es muy completa la petunia fíjate con Cristian Castro que estaba chiquitito y que cantaba como los dioses que era el sobrino entonces tú llegas así como muy mojigata con tus lentes a cantar y vamos a estar con la tía MEN y de repente te dice la tía MEN me tienes que vivir la vida ajá vete a abrir la ventana porque abre la ventana vamos a vivir vamos a vivir entonces la petunia la encueran toda en escena ¿no? ella y la amiga que era María Rivas y le ponen un traje rojo entonces bajo yo las escaleras ya toda de rojo con la pierna salida entonces donde quedó la le decían las personas oye eres parecías que eras otra actriz porque bajabas con tu traje rojo y la pierna y la peluca pelirroja y vámonos a Tijuana ¿no? entonces regreso embarazada tú divino ¿no? porque me dice la Silvia Pinal ¿qué te pasó Petunia? señora abrí la ventana y no la pude ya cerrar afortunadamente era divino el personaje y ahí le cantaba la canción de que bueno era precioso sobre todo estar fíjate a mí me ha tocado la maravilla de estar con grandes estrellas en el escenario una de ellas es Silvia Pinal porque tenía yo una escena donde bajaba yo de embarazada no bajes no bajes porque voy a presentarte con la familia de la novia de mi hijo que son muy mojigatos y no puede una mujer soltera y embarazada pues bajaba yo señora y es que mi medicina y todos ¿no? todos los de la fiesta entonces había un sillón japonés que estaba en el suelo y José Luis Ibáñez me lo montó padrísimo porque yo tenía que hacer varias inflexiones y la gente jajajaja de que no me podía yo sentar con la panza en el suelo el sillón hasta que por fin me aventaba yo y se lanzaba el aplauso entonces fíjate en el estreno ver a una Silvia Pinal que estaba con un vestido esponjado todo de rosa desde allá del otro lado del escenario y con la experiencia de que todo el mundo somos muy envidiosos en el ambiente no quieren que haga uno nada entonces verla caminar hacia ti dije me va a regañar me va a regañar porque a lo mejor ya me llamé mucho la atención o qué va a pasar entonces agarré y me dice mi hijita quiero que ese mismo timing que tuviste ahorita igualita a la sentada el aplauso que sacaste lo saques todas las noches porque estuviste sensacional fíjate nada más venir de Silvia Pinal es que esas son las gentes seguras de sí mismas y en televisión tu personaje pues yo digo que el Doña Tecla aunque no la haya yo podido volver a ser ¿por qué no la pudiste volver a ser? pues yo creo que las circunstancias y luego el pollito estaba ya muy ocupado yo cada vez que le decía oye pollito vamos a hacerlo y me decía que sí pero pues es un hombre que siempre tiene muchos proyectos y ya no se pudo canalizar pero después al pasar el tiempo yo digo qué bueno porque fíjate que Jorge Ortiz de Pinedo me decía tú nunca vas a a distinguirte como actriz cómica le digo ¿por qué Jorge? porque no tienes un personaje no eres cantinflas no eres una chupitos no eres una ful y vos es que yo nunca he querido eso exactamente es que nunca he querido que un personaje me atrape porque si me dan una tartamuda o si me traen una gringa entonces yo creo el personaje o una abuelita porque si ya soy por ejemplo Doña Tecla toda mi vida hubiera tenido yo que hacer Doña Tecla porque luego les pasa a las pobrecitas que luego quieren hacer otra cosa ya no las quieres o ya no las puedes ver en otra cosa porque ya quieres que nada más sea el mote nos pasó con Doña Lencha la querida Lucila Mariscal que la tuvimos aquí que quiere hacer otras cosas que sabe de drama que hace telenovelas pero están encasilladas en algo maravilloso pero ya estás ahí desgraciadamente ya te pues si te bloquea el personaje y bueno claro es muy plausible si quieres hacer únicamente ese personaje pero decían yo quiero cantar yo quiero hacer una abuelita yo quiero ser una gringa yo quiero ser una turca yo quiero ser una tuerta yo quiero ser una una visca yo quiero hacer todo si no 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 entonces es padrísimo porque es ahí da pie y sabe la gente que soy comediante y afortunadamente a veces que me han dado la oportunidad que no me gusta mucho porque me tengo que concentrar mucho de hacer el drama no lo he hecho tan mal pues te hemos visto en Lujer Casos de la Vida Real sí padrísimo padrísimo y en Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant fíjate con Beatriz Sheridan fue una experiencia tremenda y maravillosa porque yo era la hija de Beatriz Sheridan entonces estábamos en un teatrito muy chiquitito circular el teatro ese que está por el Auditorio Nacional El Granero y entonces de todas partes te veían entonces yo entraba en el tercer cuadro de la obra como la hija de ella y era tremenda la historia de Fassbinder de un alemán el escritor porque ella era una mujer que había tenido esta hija que la tenía estudiando internada pero que se enamoraba de la que estaba ella pintando entonces se enamoraba de la mujer entonces cuando llega la niña en su cumpleaños ella está toda borracha esperando la llamada de esta mujer y le dice no te quiero ver y fíjate a la niña que viene encantada de 14 años que la tenía yo que abrazar y todo entonces yo tenía que llorar en el escenario por el repudio de la mamá el rechazo de la mamá saber que era una mujer que amaba a otra mujer un shock o sea tenía que sufrir todo al mismo tiempo entonces a mí se me empezaron a acabar los recursos porque yo decía si es mi mamá si es mi mamá verdadera me está rechazando entonces me salían las lágrimas ahora es mi papá es mi papá no pues ahí me murió mi perro pero ahora qué hago porque se te acaba se te acaba claro entonces fíjate que te voy a contar una anécdota muy bonita porque se llamaba Gabriela von Kant mi personaje era su hija entonces yo tenía mi trajecito colgado de la secundaria era alemana era un trajecito verde con su muñito sus zapatitos de charol negro sus calcetizitos blancos como de 14, 13 años tenía yo que aparentar ya tenía yo como 20 su pelito corto ahí tenía colgado entonces digo ya ahorita voy a salir a marcar el personaje porque estoy cansada eso de llorar como que dice que voy a llorar y este ya y no voy a ser el personaje más o menos porque me duele la cabeza siempre me estoy tomando mejorales al final y ya no voy a hacer nada entonces volteo y veo el trajecito entonces qué piensas estoy traicionando a Gabriela von Kant a Gabriela von Kant que me está dando la oportunidad de hacer su vida yo la estoy traicionando porque yo voy a salir a marcarla entonces dije no puede ser eso entonces sí unas lagrimitas me empecé a vestir y dije no te voy a traicionar lloré como nunca lloré como nunca porque se te define lo que es tu compromiso con la carrera tu compromiso con un personaje que te está otorgando el escritor el director y el productor para que tú le des vida entonces ahí yo le iba a enterrar porque ibas a salir lo que llamamos nosotros a marcarla y eso no está bonito te quiero regalar una piedra ay preciosa guau son las piedras de los deseos de mi programa ajá podrías pedir un deseo y compartirnos qué quieres claro qué necesitas la gente que nos está viendo y todos aquí vamos a poner la mejor de las vibras para que se te cumpla lo que traes en mente claro quiero pedir más conciencia de que estamos en este plano terrenal para ser mejores personas para perdonar más para amar más para vivir cada instante con más intensidad dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos no por lo que no tenemos sino dar gracias a que estamos sanos a que estamos vivos y a que tenemos la oportunidad de vivir un día más es mi gran deseo y mi gran agradecimiento para ti para este día tan hermoso muchas gracias qué bonita entrevista qué gran charla qué divertida aprendimos nos reímos inspiramos la verdad encantadora muchas gracias tus redes sociales querida amiga pues mira creo que son arroba aida piers en twitter o creo que es aida piers 68 quizá me la sacó Gina Varela porque yo no soy mucho de redes y en el face aida piers normal ahí me encuentro con mucho gusto bueno el face que todo mundo lo ve y de todo mundo lo sabe y yo les recuerdo que se suscriban a mi canal si les gustó esta entrevista denle like activen la campanita para que cada semana sepan ustedes las entrevistas más primero que nadie y bueno pues muchas gracias dejen sus comentarios porque seguiremos aquí haciendo más entrevistas acuérdense lo mejor de esta entrevista estará en mi canal de facebook y bueno gracias Cristóbal gracias a todo el staff gracias a Mechas que desde allá nos está mandando la mejor la mejor de las vibras te deseamos lo mejor Mechas tú puedes nos vemos la próxima semana y que la pasen muy muy bien gracias a todos gracias a todas gracias gracias